no mira la cosa se puso un poquito así para que no le demos en la torre a ese hammer pero ese tron que es un día y muy guapo bueno ahora vamos a hacer el examen del dron y nos vamos a la calle a hacer el examen a ver si pasa aquí tenemos el equipamiento básico que es una batería un ordenador portátil y ahora vamos a hacernos a la calle con el dron ahora vamos a hacer la prueba de la calle que es exactamente revisar cuál es el funcionamiento tenemos el dron de dron where is the dron el dron de dron de dron Ni esta esco, no es mi negocio. Errido de ese negocio. Este no es mi negocio. No hay un suero sin erros. ¿Eso es para hacer el ecuador? Bueno, en este caso tenemos por ejemplo lo que es el deployment pero con baterías Este sería el banco de batería para trabajar Recuerden lo que había dicho, son 850 watts de consumo Esta tiene 1.8 kilowatts de longevidad Lo cual te deja trabajar en deployment facilities en el exterior portátil con dos horas Por una parte tenemos el radar o vendría siendo lo que es el detector de 5 kilómetros de radio Aquí un ordenador así casero, vamos a hacer el deployment en el exterior de manera casera Hay que comprobar todos y cada uno de los puntos de cómo funciona Aquí ella se está poniendo en línea para tener un acceso portátil Jenny, ¿cuál es la mejor ubicación? ¿En el alfreno o en el nivel del normal? La que me metí en este sitio, es en este sitio. No puedo estar aquí Ok. ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la 192.168.100.100. No need a web network. No need a web network. Yeah, yeah. Ahí introduce su admin y contraseña. Y entramos a través de web browser. El web browser, porque esta máquina tiene software, el software viene siendo, lo tiene aquí. Vale, entonces lo que te responde es una interfase. Dentro de esta interfase, ya aparece todas las conexiones, empieza a hacer los ajustes. Tiene soporte a inglés, ruso y portugués. Vamos a ver si le puedo ayudar también para... Sí, sí, sí. Va a geolocalizar el GPS. Va a copiar las coordenadas del GPS. Sí, sí. No sé. No sé. No sé. Sí. 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 No sé. No sé. No sé. Esaicia tiene 5 km de radio. Lo cual te hace 10 km de detección, pero el Hammer en este caso, el que hace el derribo que se coordina con la antena, solamente tiene de uno. Lo cual genera un punto de distancia de defensa de dos kilómetros. Lo que me está explicando, por ejemplo, es que este tiene todas las frecuencias. Porque hay tres versiones de distancia y dos modelos de radar. El modelo principal del radar, el que tiene todas las frecuencias, funciones aguanta todas las frecuencias que había explicado en la parte anterior del vídeo más aparte te deja volar los drones amigos y derribar los drones enemigos el segundo modelo que tenemos aquí con la misma distancia te deja detectar cualquier drone pero no te hace la discriminación del amigo drone y del enemigo drone sólo derriba todo lo que hay o te identifica todo lo que hay y activa la frecuencia de derribo del hammer en el caso por ejemplo del contretto no más no worry sí 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 ok no tenemos network porque el radar digo el mapa no aparecerá pero vamos a hacer ahora la voladura del drone para hacer la detección eso es muy bien por eso ¿Quieres ir a la misma? ¡Oh, vamos a la otra! ¡Puedo ir a la otra! ¡Puedo ir a la otra! ¡Puedo ir a la otra! Sí, pero... ¿Puedo ir a la otra? Porque, por supuesto, ya sabemos Pero la 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 es súper corta ¡Puedo ir a la otra! ¿Puedo ir a la otra? ¿Puedo ir a más? ¡Puedo ir a la otra! 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 Ahora vamos a pedirle al drone que se vaya de aquí ¡Ahí meto! ¡Puedo ir a la otra! ¡ learning! ¡Gol ejemplo, Hua libero! ¿ tahun 3 salones, belts? ¿Verdad? Yo sé... ¿Cómo puedo salir de ese drone? No, 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 no no. No quiero... de... primero... el drone vuelve poco. ¿Pero decir que... de esa parte... ¿No hay miedo al que... No lo vemos... Yo me siento... Aurelio, aurelio, aurelio. Bueno, esperamos que el drone se desaparezca un poco Y aquí está detectado dentro del mapa ¿Can you activate the hamming? Y ahora lo vamos a derribar Y ya no tiene control Bueno ¿Puedo ir ahí? 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 ¿Puedo ir luego? ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir ahí? ¿No más, me preocupes con el drone? Yo quiero... Ok, mira...